La Tierra de la Escarcha, Sushair. El poder de Sirius congeló todo cuanto había en Sushair. Una prisión de hielo sólido que encierra a los malditos demonios flamíferos. Sin embargo, han empezado a surgir... Bueno, esto es lo que ha salido antes, eh. Lord Sirius nos ordenó que encontráramos al guerrero de la Escarcha... ¡No lo puedo omitir! Me voy a ir a por agua mientras. Y ya estoy a lo mismo. Te encontramos a ti. El héroe de la arena de las Cortinas Rojas. Has demostrado tu valía en ese coliseo de dolor y muerte. Solo tú cuentas con el poder para salvar a Sushair del caos. Completamente despiertos, los demonios pronto invocaron a los muertos para reforzar sus líneas. Llevo mil años planeando mi venganza. Yo soy tu gatita. No, 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 no. Tenían que ser detenidos, costara lo que costara. No, 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 no. Has superado todas nuestras expectativas. ¡Hijo de puta! ¡Que ya ha visto esto! Déjame saltarlo. Sigue la senda de la luz. Usa tu fuerza para expulsar a la oscuridad. Lo que yo no quiero ir a la luz. Que yo quiero ir a la oscuridad. Joder. Discriminación a ser malo en los videojuegos. Te esperaba. El destino te ha traído aquí. Qué maja eres. Muy bien. Ves para allá. Te doy la bienvenida al filo del mundo. Trixion. Venga, voy con el tío que tiene cara de mala leche. Madre mía, cómo pega a este tío. Joder, cómo me gusta ver este juego en español, tío. Es como que... Lo estoy disfrutando en doble ahora. Las fuerzas del caos vuelven a ponerse en marcha. Las arcas salvaron al mundo en el pasado. Y las necesitamos de nuevo. Intenta abrir el tomo de la profecía. Te mostrará la senda de tu destino. El tomo es el kamasutka, eh. No os creáis que esto tiene nada serio, eh. Que ahí va a aparecer gente fornicando. Después de escucharlo en ruso y leerlo en inglés, esto es lo mejor. Sí, sí, claro. Elige tu clase avanzada. Venga, ya lo tengo claro. Voy a ser un puto paladín de mierda. Es lo que va a ser todo el mundo. Tengo una espada bendita. Vamos. Este tío es una máquina de matar, eh. Venga, probador de clase. A ver, ¿qué magias tengo? ¡Guau! ¿Qué mierda de ataque es ese, tío? Vale, tengo un ataque a distancia. Otro que no sé lo que es. ¡Explosión divina! ¡Madre de Dios! ¿Qué acaba de hacer este hombre? Vale, ¿y la F qué es? ¿Me he dado un escudo o algo así? Vale, va. Me sirve. Perseque de hermana a muerte. No, no, no. En este juego el mejor es finalizar pruebas. No necesito probar más cosas. Es que yo a este ya he jugado, tío. Entonces tenía muy claro que quería probar el paladín. Porque el paladín es tier S. Los tier S, digamos, los que están machetados, dicen que son el lancero, el paladín y el bardo. Tengo algunos más. Muy bien. Venga. Que Regulus bendiga el camino que has elegido. Ahora empiezas en un marco con el sacerdote ese, no jodas. Elige tu destino. Vale. Yo nunca hago caso de eso. Los MMOs siempre juego lo que me guste y ya. Este será tu primer paso en el camino que te llevará hasta el arca. El futuro de Arquesa. No, yo quiero el de los gones por el friqueo, tío. La luz del mundo. No debes sucumbir al caos. Estará todo Twitch petado de gente jugando a los ARC, ¿no, chavales? Hostia. Hay 168.000 espectadores de los ARC. Está jugando hasta a Chiculita, que no ha jugado en su puta vida. A los ARC. Me parto la polla. Hostia, tío. Hasta Revenant. A reencontrarme con viejos amigos. Venga, vamos. Tras 500 años de espera, las estrellas del destino nos... O sea, esto cambia del todo, ¿eh? En el ruso es completamente diferente, tío. Hasta el comienzo del juego, ¿no? Cambia con el ruso, ¿no? Empiezas por tú, a tierra olvidada. Ponte las pilas, chaval. Hemos llegado. Próxima parada. Trua. La tierra olvidada. Para esto vas a jugar, ¿alguien? Esta vez que está jugando hasta al es el capo, tío. A los ARC. Trae tus cosas. La siguiente parada es Pride Holm. No te bajes aún. Ah, vaya. ¿Qué tal los dos? ¿Hay drops? Nos bajaremos cuando se vayan. ¿Hay drops, chavales? Esto es el prólogo, ¿eh? Seguramente luego ya... Habla con... Ven aquí un segundo. Un viaje duro, ¿eh? Vale. Tenga, me ha dado un caprecito. ¡Hombre, bienvenido gato homosexual! Grandísimo nombre, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adigan, héroe de Arkesia. Te registraste con éxito para probar los ARC. Y estamos muy contentos de que quedas ahí o no. Probar los ARC es un gran juego. Esto que estamos jugando es el prólogo. Yo imagino que luego el comienzo será como en el ruso, ¿sabes? Ya me he equipado el arma, tío. No me rayos. Habla con Mambo. Que no te tienen que mandar la key, tío. Que lo tienes en Steam. Reinicia Steam. Ciérralo y ábrelo y tienes que tener por ahí. Closet beta los ARC. O beta cerrada los ARC. Lo tienes en Steam. No te tienen que enviar ninguna key. Ok. Habla con Mambo completo. Míralo. Fíjate bien. Te mato. Ayuda, aventurero. A ver, ¿quién es el sacerdote? ¿Puedes dar algo de agua? Coge agüita. Agüita para el sacerdote. ¿Me dices mi nombre? Gincho Barrio. Se me olvidará, dice el hijo de puta. ¿Ya lo has encontrado o qué? Voy en busca del tesoro escondido bajo la antigua ciudad de Tua. ¿Un tesoro? Vale. Estás para acceder al mapa. A menudo. La primera avanzadilla informó de que ya habían peinado la zona y no encontraron nada destacable. Poneos en guardia. Vale, ahora voy a luchar. Capitán, hay trolls en el campamento. Ojo. Maldita sea. Despertaos y coged las armas. A matar troll, se ha dicho. Venga. ¿Ves? No seas de menos. Hay que defender el campamento. ¿De dónde salen todos estos trolls? No dejéis títeres con cabeza. ¿Cómo mete, no? El este. Mete bien, ¿eh? Mete bien a este personaje. Me gusta. ¿Qué? 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 ¡Ahí está. Vamos a hablar con este Que sí, hombre, que yo los mato a todos Suelta ese cuchillo, me dice Podrías echarme una mano Que nada, me dejes en paz Que otra persona atienda al sacerdote Nosotros deberíamos inspeccionar Los alrededores Nada, trato apagado Crónica de la expedición a trúa Crónica 1 El ataque a los zords duró 4 días Se ha realizado una expedición minuzácea Es una mierda Eso es lo que eres, siento decírtelo Eres una basura No eres competitivo, no eres nadie No vas a conseguir nada Nada, esta mierda paso Gracias, Martin, me gusta Me motiva que me digas esas cosas De nada, tío Creo que ya es demasiado tarde para ellos Anda, mira que me ha fumado una poción Vale, vale, venga Punto de salud De puta madre Joder, macho No te quiero dar las gracias No te quiero dar las gracias No te importa Usa la poción con cabeza Habilidades de combate Sí, tienes habilidades de combate Las puedes tocar con la K Gestionar todas tus habilidades Sí, venga Me las sé todas Hijo de la gran puta A ver ¿Qué son cada habilidad? Toque ligero Habilidad sagrada Sujeta la espada al revés Y utiliza más manos Para desatar una onda Tengo que usarlas más Para saber que me interesa gastar Nunca sabemos que puede ocurrir Así que será Vale, vale Alguien Para lo peor Venga Eh, sí, coño Las arcas Son artefactos legendarios Muy poderosos Venga De puta madre Venid todos Vamos a atravesar la barrera Para avanzar Se cree que las ruinas de Truha Están protegidas por los dioses Con tantas trampas y techos Desmoronándose Debemos tener cuidado Guau Estas estatuas gigantes Se construyeron a imagen Y semejanza de los dioses Oye El propio Regulus Creó el arca Está el García en directo De la creación ¿Qué? Martí, que está el García en directo El poder de crear Y el poder de destruir Como un dios Si al menos Si al menos supiéramos Donde se encuentra Oye ¿Vas a estar así Todo el día Sacerdote? Ah Tiene razón Deberíamos guardar silencio Joder Este tío Este tío es un gilipollas Mira Lo hemos conseguido Me voy a cagar en su puta madre Este sitio No parece muy normal Parece que vamos por buen camino Sígueme y mira por donde pisas Tengo el directo de García Mientras juego Te mueve por aquí Hijo de puta Hijo de puta No es una mala habilidad Esa Luego habría que rematar Pero no es una mala habilidad A ver esta Esta agua Lo que malas son las habilidades Iniciales Vienen más trolls Esto no tiene fin Proteger nuestra vía de escape Ha cubierto todo No me puedo creer que te hayas cargado el puente Y los que se quedan atrapados Al otro lado No me llores Es que tienes ganas de morir No quedaba otra Va, ¿qué le quiero dar ahí? Ah, vale Que me han dado Me alegro de que estéis sanos y salvos Buscaba una decisión racional Para salvarnos a todos Parece ser la entrada a la ciudad Pero está bloqueada Y aquí terminará el prólogo Imagino, ¿no? Ante la duda Una bomba Que sacuda Bueno, tengo que poner una bomba Corre tan rápido como puedas Cuando la detones Hijo de puta Ah, que me lo tiene que dar este Pues sí que explota rápido Espero que no nos pase nada Ya, 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 ya Venga, está topagado No ha abierto No ha abierto Hemos sido engañados No se mueve lo más mínimo Esto Joder Esa piedra no cede ni un poco ¿Habrá otra forma? Oh, me está dando el poder Una mierda de bombas, eh Oh ¿Qué ha pasado? A mí que me cuentas, tío Yo no sé por qué es abierto, tío A mí no me chapes Los monjes de este juego Dan la chapa que flipas Oye, capitán Me parece que todo esto Va a ser humano Ese sacerdote insolente He recorrido todo este camino Para nada Hay algo en el aire Bueno Un gigante queda para que baje Ahí está Arkesia, chavales Bueno, Arkesia Ahí está No sé si será No tiene pinta No, son ruinas Vamos 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 Creo que el tesoro Está por ahí Eh, esperadme A ver Ya está instalado Podrían haberle puesto voces a los personajes principales Pues sí Pues sí La llave de luz y resonancia se han unido Tienen que estar aquí Aquí están pasando cosas, tío Tú que lo estás jugando a Sitaka A la vez que yo O qué Madre mía, tío Tú siempre vas rapidísimo Pero tú siempre vas rapidísimo, cabrón Pero esto es el prólogo Esto sí que lo puedes pasar, ¿eh? Vale, yo no lo paso porque está guapo Tiene buena pinta Tengo un mal presentimiento sobre esto Oh, mira ¡El tesoro! Espera, quita las manos del tesoro Yo estoy a cargo Hazte a un lado Parad de avariciosos insensatos Mirad fuera ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Eh, que vienen los malos! ¡A mamala! Joder, y no vienen pocos, además ¡Dale, dale, dale! ¡Full de mango! ¡Dale, a la muchacha! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, ay, mi madre! Que se mueven muchos Son muchos malos ¡Ey, ey, ey, ey! Creo que me puedo convertir ¡Toma! Ahora sois full de malote Hijo de la gran puta Ven aquí a por mí Toma, 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 toma ¡Marrano, que eres un marrano! Van a acabar con nosotros aquí Con la mierda el contrato ¡Coged cuanto podáis! Ese no era el trato ¿Quién tiene la espada? La pone las normas, chaval ¡Coge la piedra! ¡No, no, no la toques! ¡Ah, mamala! ¡La ha liado! ¡No! ¡Fuera! ¡Mmm! ¡Fuera! la polla. Bueno, así no tengo cargo de conciencia a ti. Se murió. Se fue a la puta. Para ello a tomar por culo la cosa esa, naranja. Madre mía, Sitaka, hermano, lo que dan por culo los monjes en este juego, ¿eh? Vamos para el camino, anda, deja pensártelo. ¡Santa! No puedo. Bueno, pues si quieres follamos. Llegamos al fondo, juntitos. ¡A la puta! Y se lanzó. Na, 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 libertad. Eh, creo que este prólogo es común, ¿no? Para todos los personajes. En el ruso mola más porque cada personaje tiene su propio prólogo. Cada clase. Las subclases no, pero las clases principales sí. ¿Por dónde vamos? Vamos a salir la luz, muchacho. Confía en mí. Follow me, bro. ¡No! Me fui a la puta. ¿Estás bien? ¿Qué pasa, Morfeo, bro? Por fin lo he encontrado. ¿Pero qué? A mamarla al monje. No, tío. Me he gastado el especialista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mere ya cerdo! ¡Madre mía! ¡Vaya violación anal que le estoy haciendo al pobre hombre! cuánta barra de vidas tiene la historia será la misma vamos a amarla muy fácil este boss muy muy fácil a ver meto muy buenas hostias el paladín como pasa en todos los juegos las habilidades iniciales son una mierda cuando la luz del destino alcance los confines del mundo el vigilante alado mostrará el camino hacia la luz de la creación cuando el caos del abismo vuelva a abrir los ojos tú seguirás el orgullo de los leones hasta su inicio guapísimo el destino te llama oh elegido vamos a hablar con el tonto lava este ¿estás bien? a Sitaka si le has terminado y quieres que lo comencemos los dos me dices ya cuando estés en la ciudad aquí es donde nos separamos pero no te preocupes volveremos a vernos aunque yo esta vez sí que voy a tirar hasta el final aunque no estés tú pero por lo menos de inicio si tú estás hoy hasta las 8 le damos los dos tú y yo tenemos un destino hostia este va a ser el malo de los leones hostia tío este va a ser el malo de que hemos visto al ruso en el principio se veía claro entonces es Pongámonos en marcha no hagamos esperar al destino flipa oye pues me ha gustado mucho el prólogo tío solo por ver esto bueno chavales si queréis verme jugar al azar que sepáis que los que me damos a las tardes suscribíos al canal y nada espero que os haya gustado el prólogo no